Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Yo esperando aquí en camerino. Y como siempre, aprovecho este ratito de espera para conectarme, porque si no, luego no encuentro los momentos. ¿Cómo andan? Hola a todos. Ya empezaron con su plátano. Muy bien, muy bien. Hola, Cindy. Hola. Arto Sánchez, Bernal Wilkis, fans de Mariasel. Gracias a todas esas páginas que cada vez son más. Cada vez son más. Y pues, gracias. Gracias por estar subiendo fotitos mías, por el apoyo, por las historias, por los collages que hacen, por tanto cariño. Muchas gracias. Hay páginas de aquí, de México, pero tengo una página en Chile, en Argentina. Así que gracias, 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 porque pues sé que le dedican tiempo y me hacen muy feliz. Muchas gracias. Hola a todos. Regina, claro que me acuerdo de ti. Claro. Gracias también por tanto cariño, Julián. Oigan, oye, es un programa muy importante de... Me caigo de risa porque se cumplen 200 programas ya. Yo no he estado en todos, pero sin duda me siento parte de esta gran familia. Y fue súper bonito porque estuvimos, no todos, ojalá se hubiera podido, pero bueno, algunos tienen compromisos profesionales, otros pues no podían. Otros están en otra televisora, ¿no? Entonces, pues no se pudo todos, pero sí estamos la mayoría y la verdad es que es un programa bien bonito. Empieza a las siete y media, dura tres horas hoy de pura diversión, así que no se lo pierdan. Te saludo hasta Panamá, Miguel. Los leo, los leo. Sin duda le das un toque súper especial. Gracias, pues creo que todos, ¿no? Todos aportamos algo, somos personalidades súper diferentes, caracteres diferentes. Pero nos llevamos muy bien todos, nos tenemos confianza, nos llevamos, nos aguantamos. A veces nos toca recibir, a veces dar, pero pues creo que de eso se trata y ustedes tienen la opción de identificarse más con unos o con otros y de disfrutar. O sea, el chiste es que ustedes disfruten. Hola Miguel, hola Lorena, Alex, te mando un saludo hasta Dallas. Ahorita estoy esperando, perdón si me desconecto de un momento a otro, pero pues ya saben, tengo que aprovechar los momentitos aquí en Camerino. Estoy esperando para que me avisen que ya puedo ir a foro. Estoy en la cantina del Tunco. Voy a grabar, nunca he venido, no sé muy bien qué voy a hacer. Pero bueno, la cosa es echar relajo, ¿no? Así que ya les estaré avisando cuando sale al aire este programa que hoy grabo. Ay, saludos a Zapopan, saludos del estado de Veracruz. Hola. Saludos desde Guadalajara. Si se tardan mucho en avisarme para ir al foro, voy a hacer un live aquí. Ahorita un ratito, estar unos cinco minutitos más. Me voy a ir al live de Facebook, voy a hacer otro ahí y luego a TikTok. A ver si lo logro, a ver si logro hacer un live en todos lados. Sé que algunos de ustedes, no sé qué tantos, me siguen como en todas mis redes. Se los agradezco. Gracias por soportarme y aguantarme en todos lados. Pero también sé que muchos no. Sé que muchos me siguen aquí en Insta y no me siguen en Twitter o no me siguen en Face o no me siguen en TikTok. Yo al menos trato en cada red. Sí hay cosas que repito, pero trato como que de tener contenido exclusivo en cada red. Por ejemplo, en Facebook subo muchísimos videos de programas en los que he estado. Muchos juegos de Me Caigo de Risa, copilaciones de TikTok. En Twitter le entro mucho al tema futbolero, que como saben me encanta el fucho y además trabajo en TUDN. Entonces ahí estoy poniendo muchas notas y mucha información acerca de la actualidad en el fútbol. En TikTok, pues ya saben, relajito, bailes, chistes, bromas a mi familia y demás. ¿Y alguna red más que se me vaya? Y bueno, aquí en Insta, pues ya saben, la fotito coqueta, las historias, compartiendo mi día a día. Entonces en cada una pongo cosas diferentes. A ver, ¿quién me sigue en todas? En TikTok, en Insta, en Face, en Twitter, en Snapchat, en Tinder. Ah, ¿verdad? Snapchat ya no lo uso y Tinder no tengo. Ya no puedo, ya no estoy para eso. ¿Dejé de fumar, Regina? Pues sí, la verdad es que no fumaba mucho, pero le daba sus llegues y afortunadamente lo dejé. Llevo ya, estoy por cumplir un año, estoy muy contenta porque sí se puede. Yo sé que por ahí hay muchos fumadores. Yo empecé muy grande a fumar porque la mayoría, pues sé que empiezan chavitos, ¿no? Como que agarran el vicio muy jóvenes y luego son años de estar dándole al cigarro y la verdad es que no nos trae nada, 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 nada bueno. Estoy muy contenta, subí un poco de peso. Me habían dicho que eso pasaba. Yo decía, ay, claro que no. ¿Cómo por qué? Pues sí, porque suples de repente la ansiedad con comida, pero no me importa. Prefiero estar gordita y sana que delgada y fumando. Además, no me gustaba, nunca lo hacía delante de mi hija, nunca, pero ella se iba a dar cuenta tarde o temprano, ya es más grande, el olor. Entonces, creo que fue justo en el momento para que mi hija no recuerde a su mamá fumando. De hecho, creo que ya no tiene esa imagen de mí para nada porque, pues, ya hace un año y, como les digo, ella prácticamente nunca me vio. Entonces, si ustedes están en esa batalla, créanme, se puede, sí se puede. La salud es lo primero. Es un vicio, es un vicio feo, ¿no? Se los dice alguien que sí, sí de repente fumaba. No los juzgo porque no es fácil dejar cuando tienes un vicio, una adicción, cualquiera que sea. Pero, pues, hay que ponerle voluntad y ganas y se puede, ¿eh? ¿Tienes OnlyFans? No sé qué es eso, Orlando, perdón. No sé qué es eso. Hola, Edu Vázquez, Cintia, ¿cómo estás? ¿Están listos para el programa de hoy? Hoy va a estar muy divertido. Imagínense ver a toda la familia, bueno, a casi toda la familia, repito, pero la mayoría vamos a estar ahí echando relajo. Obviamente nos tocaba jugar poco porque éramos un chorro, pero era padrísimo ver jugar a tus compañeros. Hola, y para muchos, este, la primera vez que jugaban esos juegos, entonces más. Yo fumo mota. Ah, bueno. Ok. Digo, todo con medida, nada con exceso, tal vez es más saludable, pero, pues, no hay que abusar de nada, en esta vida no hay que abusar, ¿va? La salud ante todo, y más ahora, más ahora que con el COVID, yo creo que lo más importante es tener un sistema inmune fortalecido, sobre todo cuidar nuestros pulmones. Mira, cuando yo decidí dejar de fumar, todavía no estaba el COVID, pero cuando llegó, dije, no, es lo mejor que pude haber hecho, porque, porque, pues, hay que cuidarnos, hay que estar fuertes por si nos da, pues, tratar de, de que nuestras defensas estén al tiro. Solo fans, neta, no entiendo, o sea, solo fans, no entiendo, a veces me mandan cosas que no entiendo. Pues, saludos a todos, les mando besos, de aquí me voy al Face, si quieren le seguimos ahí, y del Face nos vamos a TikTok. Vamos a hacer una gira por mis redes sociales el día de hoy. Bueno, si es que me da tiempo, si es que no vienen por mí, todavía no vienen por mí, así que, por aquí, por Rafa, ¿por qué eres tan guapa? Es que me quieres, es que me quieres. Yo me siento a gusto conmigo, pero tampoco es como que diga, wow, me enamoro cada vez que me veo, ¿eh? Hay días, como todos, hay días que uno se ve, ¿verdad? Y se siente y dice, oye, no manches, ¿a qué hora sales por el pan? Y hay días que de plano dices, ay, no, por favor, me veo espantosa. ¿Dónde está Laya? Está en casita. Ahora termino de aquí y me voy para allá, y ya como con ella, y hacemos un poco de tarea, y jugamos, y luego me voy en la noche a Tudene. Así es más o menos mi rutina del día. Ay, bueno, besos, besos a todos. ¿En dónde estás? Estoy en un camerino aquí en Televisa San Ángel, a punto de entrar al foro para grabar la Cantina del Tuco. ¿Sí es la Cantina del Tuco? La Cantina del Tuco, con Haitovich, que ayer estuvo en Me Caigo de Risa. Espero que hayan disfrutado el programa. Independientemente de los invitados, yo creo que es padre, o sea, ver los juegos, ver cómo vamos a reaccionar, ver cómo el invitado va a reaccionar ante algo que no está acostumbrado a hacer. La verdad es que yo disfruto cada programa. Espero que ustedes también. Por supuesto que de repente hay invitados que les gustan más que otros, o que se rifaron más que otros, pero yo creo que todos hacen un gran esfuerzo. Y todos los que van quieren ir. A nadie forzan a ir al programa. Entonces, yo creo que todos hacen un gran trabajo. ¿Cuál es ese de la Cantina? Pues, uy, voy a investigar bien. Ahorita hago una story ya adentro en el foro y les digo cuándo sale el programa y de qué se trata. ¿Qué más? Unos últimos mensajitos. Estoy tomando un jugo. Les recomiendo también tomar muchos juguitos, levantar sus defensas. Este, por ejemplo, tiene kiwi, tiene fresa, tiene naranja y zanahoria. Está buenísimo. ¡Gracias! Pero, pero aquí en la ciudad está haciendo muchísimo frío. Así que abríguense, cuídense mucho, 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 porque vienen esas, este, esa época del año en que nos enfermamos. Más allá del COVID, pues que la gripita, ¿no? Que el resfriado común. Entonces, cuídense mucho. Bueno, adiós. ¿Cómo se llaman los hijos de Dora? ¡Ay, Regina! ¡Ay, Regina! ¡Sí sé! Adiós.